¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, buenos días. ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias por acompañarnos. Quiero conocer su primera impresión de este contundente triunfo de Donald Trump, de los republicanos en la Cámara, también en el Senado. Se impuso en voto popular y logró además un respaldo bien masivo en zonas rurales y suburbanas. ¿Cuál es el análisis que usted hace? Yo diría que esto es algo que para muchos, dado las encuestas, que es una sorpresa. Yo creo que la mayoría de la gente, en las dos partes, pensaba que esto iba a ser mucho más reñido, que no íbamos a saber quién ganara o quién iba a ganar el día después, o el día de las elecciones, que esto iba a tardar un poco, porque en muchos estados, ¿cierto? Si la carrera es súper cercana, automáticamente habría un recuento, ¿cierto? Y eso no pasó. Se pensaba que el Senado iba a ser republicano, pero que la Cámara iba a ser por poquito demócrata, y no se sabía de verdad qué es lo que iba a pasar con la carrera presidencial. La tendencia en la última semana, basado en las encuestas, se iba en la dirección de Kamala Harris por varias situaciones. El evento que ocurrió en Madison Square Garden, conversaciones que ella tuvo con gente de distintos partidos, ¿cierto? El tema militar, los ex generales de Trump que decían que era fascista, que sería un líder fascista. Todas estas cosas empezaban a formar, o por lo menos a dar una tendencia en la dirección de Harris, es lo que se pensaba. Y eso no fue lo que ocurrió, y no fue lo que ocurrió de manera rotunda. O sea, aquí siempre hablamos de tener gobierno compartido, ¿cierto? Si tienes un brazo del gobierno de los republicanos, el otro de los demócratas, ¿cierto? Para que haya algún tipo de equilibrio, de balance, ¿cierto? Lo que ocurrió anoche fue una victoria rotunda. Una victoria rotunda. Y por ejemplo, Carl, a pesar de las posiciones de Trump en torno a la inmigración, él logró captar un segmento bien importante del voto latino. Usted había escrito una columna donde decía que las mujeres y el voto latino serían las claves de estas elecciones. Sí, y yo creo que eso fue. Yo creo que eso fue. Y lo que, o sea, como analista te diría, pensaba yo que iba a ser mucho más mixto. Pero lo que ocurrió fue un apoyo en la dirección de Trump. Ahora, no sé, porque no he visto todavía los números femeninos, ¿cierto? ¿Cómo salió o en qué partes o cuáles fueron las claves de ese voto? El voto latino creo que se ha hecho más claro porque tiene más que ver con temas económicos, parece, y menos que ver con lo que dijo un comediante en Madison Square Garden. Pero también hay que desarmarlo un poco. El tema masculino también es otro tema, ¿cierto? Porque los hombres estaban mucho más a favor de Trump que las mujeres. Y si los hombres latinos fueron el fuerte de ese voto, ahí te explica más o menos el porqué. Y los temas conservadores, Carl, tema aborto, por ejemplo, no sé si pudo haber influido toda esta ola conservadora. Y aquellos asuntos que hacen sentido al electorado. Sí, pero también, o sea, se pensaba que el voto femenino y los temas que tenían que ver con derechos reproductivos de la mujer, ¿cierto? Que eso iba a ser el voto secreto de los demócratas. Inclusive, muchos republicanos salieron a decir que tienen que asegurarse que sus esposas voten como votan los esposos. No sé todavía cuál es la lógica detrás de este voto. Hay que hacer un poquito de análisis, te diría. Pero lo que pensábamos que iba a ser la tendencia o el comportamiento de un grupazo, ¿cierto? Terminó no siendo así. Y yo creo que mi creer es que vamos a ver, cuando hagamos un poquito más de análisis, que el tema que dominó de verdad era la economía. El tema de inflación, por ejemplo. Sí, era la economía. Y al final del día, si la gente no puede ir al supermercado y comprar mercancías a precios baratos o precios aceptables, los temas que tienen que ver con muchos derechos se pasan a ser secundarios. Y creo que esa es la reflexión de lo que estamos pasando aquí. Ahora, yendo hacia adelante, te espero a ti. Yo sé que probablemente tiene más preguntas ahí. Sí. No, quería ver también, porque uno podía leer los saludos de Javier Milei, del presidente Bukele. ¿Hay una, tal vez, derecha que está sintonizando más con el electorado? Pensando además en el triunfo de Trump. Yo creo que hay una derecha que es consistente o tiene una afinidad ideológica con él. Lo de Milei ya se sabía cuando vino aquí el presidente Milei. Yo creo muy pragmáticamente, ¿cierto? Se reúne con los demócratas, pero también muestra su preferencia por Trump. Y yo creo que era muy claro eso. Lo que fue interesante del lado demócrata, ¿cierto? Fue que trataron de mejorar esa relación y ofrecer una relación mucho más cercana en temas militares. Creo que fue la general de Southcom a Argentina y creo que hicieron algunos acuerdos ahí. Pero ideológicamente era muy claro que Milei prefería a Trump, que otros líderes en la región, también Bukele, también prefiere a Trump. Y que hay una afinidad ideológica que va, yo creo que va a permitir otro tipo de relación con esos países. Acuérdense que Donald Trump, por lo menos su primer mandato, fue un presidente muy transaccional. Si tú me das, yo te doy. Y ahí tener la amistad también es muy importante para él porque él se basa en esa lealtad de esas relaciones interpersonales. Uno va mirando, Carlos, los números que se han ido publicando en las últimas horas. Control de republicanos en la Casa Blanca, en la Cámara, en el Senado. Un poder total justamente para ese sector. ¿Usted esto qué le dice? Pensando en las ideas que quiere aplicar Trump en su nueva administración. Sí, de nuevo, yo te diría que para mucha gente es sorprendente. Yo creo que culturalmente este país está extremadamente dividido. Muy polarizado. Sí, polarizado. Y las cosas que, por ejemplo, a muchos les parecen sorprendentes, a otros no les parecen sorprendentes. Acuérdate que todas las cosas que ocurrieron durante los primeros cuatro años, las divisiones demográficas, los cambios de la retórica, la economía no estaba tan buena con Donald Trump. Había mucha confrontación con otros países. Había aislamiento. Nos estábamos saliendo o condicionando nuestra relación con organizaciones como la OTAN en temas financieros y no en temas ideológicos. Habían muchos cambios para el país que mucha gente del establishment, de izquierda y de derecha, encontraban sorprendentes. Y ahora creo que hay un giro radical que viene porque no es solamente el brazo ejecutivo. Estamos hablando del brazo legislativo, pero también estamos hablando de la Corte Suprema, que está dominada por jueces conservadores. Seis a tres. Entonces, lo que estás viendo tú aquí en Estados Unidos es un cambio, es un antes y un después. Y va a haber un cambio en el carácter del país. La otra pregunta que yo tendría, como estamos empezando a observar esto y a darnos cuenta de lo que ha ocurrido, es cuál va a ser la respuesta de la izquierda, cuál va a ser la respuesta de republicanos que no están de acuerdo con Donald Trump y cómo van a expresarlo. Porque ya no existe, ya no están en el Senado, ya no están en la Cámara ni en la Corte. Eso es algo que creo que muchos están empezando a especular de cómo se va a dar esto en cuanto a una respuesta de una oposición a Donald Trump. Claro. ¿Es posible proyectar la relación que se ve de Trump con el presidente Gabriel Boric en general o de Chile, con Estados Unidos en particular? Mira, el gran tema creo que para Chile son... Está el tema comercial, obviamente, los tratados de libre comercio. Chile tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Los temas arancelarios son los más grandes, yo diría. Donald Trump, y es más el efecto que esto tendría en el contexto más amplio, ¿no? Donald Trump ha dicho que quiere aumentar aranceles con distintos países que exportan a Estados Unidos y aumentar una orientación al empleo estadounidense, ¿cierto? Si nos enfocamos en empleo estadounidense, probablemente en el plazo corto vaya a ser algo muy positivo aquí en Estados Unidos. Pero el tema también va a ser ahí el costo de las cosas que se producen en Estados Unidos fuera de Estados Unidos también va a aumentar. Y va a haber una respuesta de países que van a encontrar lo difícil o van a encontrar que van a tener que buscar otras opciones. Y el tema de China es un tema bien grande ahí, porque China probablemente lo va a ver como una oportunidad. Sabemos ya, Chile tiene un tratado de libre comercio... Chile tiene un tratado de libre comercio con China. Y hay una afinidad no quizás ideológica, pero sí comercial. Y es algo que se ha visto en otros países en Sudamérica. Entonces, si juntamos esas dos cosas, yo creo que hay una tendencia a algo un poquito controvertido. No se sabe por dónde va a ir esta situación. Y también si Donald Trump toma esto personalmente, ¿cierto? Que Chile tiene un tratado de libre comercio, tiene relaciones cercanas con China, y ve o define a Chile ahí siendo un amigo ideológico de China. Va a ser muy difícil. Él está en el mundo de que si no estás conmigo, estás con el enemigo. Así que creo que va a ser una cosa que va a cambiar cómo los cálculos de las relaciones exteriores, pero también de las relaciones comerciales. Otro tema que nos preocupa mucho es la visa waiver. Se ha conocido una serie de chilenos que han ido a Estados Unidos, están vinculados ahí con algunos asaltos, estos vinculados con la delincuencia. Y la pregunta es si puede correr riesgo la visa waiver. Mira, los temas que tienen que ver con migración son bien claros. El contexto ahora de Donald Trump, inclusive ha dicho que quiere echar a millones de personas que son indocumentadas en este país. Eso creo que te marca la pauta en cuanto a cómo ve él temas migratorios. Yo creo que el Congreso, que si hubiera sido mixto, creo que te hubiera dado un contexto o un entendimiento un poquito más sofisticado en cuanto al tema. Creo que ahora el tema se va a confrontar con un machete, no con un bisturí. Y los temas que tienen que ver con el visa waiver, por ejemplo, creo que van a encontrar un poco de dificultad. No sé cuál es la fecha precisa de cuándo se renovaría, porque recién se renovó este año, creo, el visa waiver, ¿cierto? Pero no sé cuándo se renueva de nuevo, cuándo empezaría el proceso para renovarlo. Pero si ocurre en este Congreso, con este presidente, ya habían algunas dificultades existentes, ¿cierto? Con grupos de chilenos que venían a hacer cosas malas y negativas, ¿cierto? Aquí en Estados Unidos. Y eso había salido en un tema, en los debates, en la definición de esto salió. Pero se vio que Chile en total era algo positivo, ¿cierto? Tenemos esta relación comercial con Chile. Pero también Chile es visto como un país donde las cosas funcionan. Imperio de la ley, ¿cierto? Y también tenías un presidente demócrata y tienes un líder en Chile que es de izquierda. Entonces había una afinidad ideológica, había un Senado demócrata también. Entonces eso te cambiaba el contexto de la decisión. Ahora el contexto de esa decisión ha cambiado radicalmente y va a influir. Hablando de decisiones, hay también que ver qué va a pasar con la guerra de Rusia, Medio Oriente, todo esto por lo impredecible que puede ser Donald Trump. Claro, pero él ha dicho y ha mostrado su preferencia en no mantener el apoyo financiero a Ucrania. Así que eso va a ser determinante en ese conflicto. Yo creo que en el Kremlin están felices, están celebrando hoy día con el resultado. Y no es solamente la guerra con Ucrania, ¿cierto? Y el impacto que eso también va a tener en Europa, pero también el Medio Oriente. Y se está expandiendo ese conflicto. La pregunta, porque aquí siempre hablaba Trump de no tener forever wars, guerras para siempre. Si va a meterse a ese conflicto y seguir apoyando de manera, con armas, por ejemplo, a Israel, o si va a dejar que Netanyahu haga lo que tiene que hacer, así lo definió, y por cuánto tiempo y dónde se va a enfocar en ese conflicto, o si va a ser una respuesta completamente aislacionista y no se va a intrometer completamente. Yo creo que van a tomar posiciones que son más enfocadas en Estados Unidos. Y eso va a causar una respuesta por todas partes. O sea, no sabemos cuál va a ser la ecuación en los próximos seis meses. Muchas preguntas. Escenario totalmente abierto, lo decíamos justamente. Hay incertidumbre. Hay incertidumbre. Bueno, justamente por lo impredecible, como decíamos, que es Donald Trump. Yo recuerdo que en 2017 su primera orden fue retirar a Estados Unidos del TPP. Entonces, vamos a ver aquí qué decisiones va tomando. Le queremos agradecer por habernos acompañado en esta conversación. Gracias a ti. Buenos días. Y ustedes quedan invitados a seguir aquí con nosotros a través de emol.com. Gracias. Gracias.